¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un miércoles más a una nueva edición del Vértice aquí en Comarcal Televisión, en su televisión comarcal, donde vamos a analizar diferentes temas y cuestiones de última hora que nos deja la comarca del Valle del Guadalentín y también a nivel nacional e internacional. En ese debate, en esa charla-coloquio que llevaremos en el segundo bloque, trataremos algunos asuntos importantes como sanidad, economía y política. Serán algunos de los temas que vamos a analizar y en los que vamos a poner el foco de la atención y de la actualidad. Antes vamos a conocer detalles de la festividad de San Clemente, el patrón de la ciudad de Lorca, ya lo saben ustedes, próximo 23 de noviembre, día del patrón de la ciudad de Lorca. Pero queremos conocer cuál es el calendario de actividades, cuáles son algunos de los detalles en los que ya está trabajando la Federación de San Clemente. Para ello nos acompaña hoy, no como contertulio, sino como invitado y como protagonista, Luis Antonio Torres del Alcazar, presidente de la Federación San Clemente. Luis, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. Buenas noches a todos. Bueno, hoy primer bloque, hoy acostumbrado a estar en el segundo bloque, hoy abrimos bloque contigo con la festividad de San Clemente. Es diferente, la verdad, pero bueno, vengo por otra de mis responsabilidades, al final de cuentas. Bueno, lo primero de todo, un asunto que ya habéis comunicado, ya habéis hecho oficial, y es que el pregonero será el presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia, Fernando López Miras. Sí, bueno, la verdad es que algunos dicen que hemos tardado en anunciar quién iba a ser el pregonero de las fiestas de San Clemente de 2022, pero bueno, a veces las cosas de Palacio van despacio, ¿no?, por decirlo de un modo, y también queríamos, de alguna manera, pues darle lo que es el momento oportuno a ese anuncio. Se hizo el pasado viernes, en concreto, porque ya considerábamos que no se podía esperar más, sobre todo porque ya estaba ya más que aprobado, pero lo que pasa es que había algunas cuestiones que teníamos que terminar de cerrar. Y bueno, pues para nosotros, para la institución, es evidentemente un honor, puesto que es la primera autoridad regional, pero sobre todo también porque es lorquino. Dentro de lo que es el parámetro que la federación ya ha adoptado desde hace algunos años, de que un año un lorquino o lorquina, al año siguiente alguien de fuera, de la ciudad, puesto que muchos saben que a este presidente le gusta atraerse pregoneros de extraños para potenciar, desde el punto de vista del interés turístico nacional, la afectividad o la fiesta de San Clemente en los cacidades de frontera musulmanes, judíos y cristianos. Entonces, pues al final se llegó al consenso de que, como había personas dentro de la federación que consideraban más oportuno de que también participasen lorquinos, en este caso ilustres, y que la duda cabe, que el presidente de la Comunidad Autónoma lo es, pues se aprobó por unanimidad el que fuera el pregonero 2022, aparte de la importante ayuda que nos muestra el presidente y sobre todo por su apuesta firme en la musulización de la Iglesia de Santa María, la mayor de Lorca, actual sede de la Federación San Clemente. Hay una rueda de prensa próximamente, la que se van a conocer, como es lógico, todos los detalles, todas las novedades, pero ¿qué se puede contar hasta ahora, en este momento, Luis? Bueno, pues yo puedo contar de momento que mañana, yo mediante, con la presencia del director general del ITREM, Juan Francisco Martínez Carrasco, además otro ilustre lorquino, llamado un lorquino de pro, pues hará el anuncio, bueno, la presentación y visita de la sala de Alfonso Iez, que es otra inversión en torno a los 60.000 euros que hizo la Comunidad Autónoma en Santa María y que, bueno, pues ya ha culminado la realización de los trabajos de su configuración y que mañana se presentará al público en general, y en este caso a los medios de comunicación y al público en general, y que podrá visitarse, si Dios mediante, durante la fiesta de San Clemente, pero luego también va a hacer anuncios de otras cuestiones, que no me corresponden a mí, pero bueno, que yo ya agradezco como presidente la intención y el tener en mente a la Federación San Clemente y en concreto a Santa María la Mayor con su programa museográfico y sobre todo por ese proyecto que en su momento supuso lanzarnos un reto a esta institución como es la Iglesia de Santa María, que no deja de ser un reto bastante importante para el lugar en el que se encuentra. ¿Qué ha significado para vosotros esa Iglesia de Santa María, ese museo? Pues todo un ante y un después, porque no nos vamos a engañar, la Federación ha tenido muchas sedes durante todo este devenir desde el año 1986 en el que se constituyó, ha tenido muchos lugares donde se ha ido, pues, ha ido mudándose, ¿no?, por decirlo de algún modo. Y la verdad es que en los últimos tiempos estuvimos bastante como desahuciados porque estábamos en un sótano, aunque a Dios gracias, en este caso habría que recordar que fue en su momento Agustín Llama, concejal de Deportes, quien ofreció el sótano de la Casa del Deporte para poder ubicarnos tras el terremoto y es digno de recordarlo y de reconocerlo, pero no fue hasta ya que, bajo el mandato de Pencho Gil, como alcalde de Lorca, que nos ofrecieron también un bajo donde ahora mismo se está llevando a cabo lo que es la Constitución. Dejamos ya el sótano y ya nos fuimos a un bajo que tenemos ahí en el barrio en el que se están almacenando todos los trajes que tenemos en propiedad, puesto que ya no se alquilan desde hace 14 años, no se alquilan ningún tipo de traje, que quiero, además de hecho si quieres podemos hablar de ese tema sobre algunas novedades de este tema sobre esa cuestión, y luego, cuando finalmente ya nos lo ofrecen como sede institucional, porque evidentemente el bajo era un lugar donde poder almacenar y donde se está llevando a cabo, por cierto, la costura de los nuevos trajes que se van a estrenar este año, como es la iglesia de Santa Venida, pues supuso un reconocimiento a nuestra labor, a la labor de todos los que integran la institución, pero también un reto importante porque Santa Venida Mayor está ubicada en un lugar que es una zona deprimida de la ciudad, no nos vamos a engañar, pero que necesita ser revitalizada y que consideramos desde la institución, y para eso estamos trabajando en ello, sobre todo desde el punto de vista del plan museográfico que hemos planteado, que Santa Venida sea un todo un revulsivo y un hito para que todos los visitantes que vengan a Lorca no dejen de pasar por Santa María la Mayor para que con ello se convierta en foco catalizador de la recuperación de los barrios y casco histórico de la ciudad de Lorca. Y habéis realizado diferentes ponencias, habéis hecho ahí diferentes eventos, ¿no? Sí, sí, de hecho el Ayuntamiento realizó el Consejo Social de la Ciudad, el Colegio de Procuradores de Lorca realizó su festividad de la Estrada de María, la realizó también Santa María la Mayor. La verdad es que estamos intentando… Bueno, y aparte hay un ciclo de conferencias que también han llevado a cabo, en este caso, Sorkampoy, que lo ha organizado, que ha optado por Santa María como el lugar más idóneo para llevar a cabo el ciclo de conferencias, en el que quedan todavía dos pendientes, que realiza ser problemas personales de los ponentes, no se han podido llevar a cabo, pero que se van a llevar, si Dios mediante, en el futuro, en breve. Y, bueno, la verdad es que estamos… De hecho, nosotros estamos realizando en nuestras juntas generales, tanto de la Federación, en la Junta de Gobierno de la Federación y la Junta General el pasado viernes de la Hermandad de San Clemente, se llevó a cabo Santa María. Es decir, estamos llevando a cabo todas nuestras situaciones más importantes en el sede de nuestras sedes, de las que nos sentimos muy contentos. Uno de los grandes retos a los que ha hecho frente Luis Antonio, con todo su equipo dentro de la Federación, ha sido la ampliación de ese rico patrimonio que tiene la Federación, que se ha ampliado, que se ha renovado, incluso hablabas de los trajes y del trabajo que se está desarrollando, ¿no? Ha sido uno de los elementos importantes que habéis trabajado bajo tu mandato. Sí, la verdad es que, bueno, mi antecesora en el cargo, Marisol Padilla, ya empezó a la adquisición de trajes y a abandonar el tema del alquiler. ¿Por qué? Yo ya lo erradiqué totalmente y, de hecho, no solo erradiqué, sino que, además, aposté por la confección de los trajes en Lorca, ayudando, de alguna manera, y a contribuir de la medida que posible en la economía local. Es decir, se compran las telas en tiendas de Lorca, se cosen en Lorca y se bordan a máquina los trajes, por trajes de tropa se tienen que bordar a máquina, en una empresa loquina. Es decir, nosotros queremos que el dinero que recibimos y de las propias cuotas, pero de las subvenciones que recibimos por parte de las administraciones públicas, revierta y cree beneficio económico en el tejido social y económico de la ciudad. Es decir, antes, cuando se alquilaba, ese era un dinero que, al final, repercutía en otras localidades, en este caso, Alicantina, pero nosotros consideramos que ese dinero, que antes se iba a Alicante y no generaba ningún plus ni beneficio a la sociedad lorquina, ahora, con nuestra apuesta firme de crear, confeccionar, cortar y que las propias costureras lorquinas puedan coser y cobrar incluso el consecuente dinero que conlleva el llevar a cabo la confección, pues es un dinero que repercute en riqueza para la ciudad de Lorca. Entonces, nosotros nos sentimos muy contentos de llevar a cabo. De hecho, este año, si Dios mediante, 16 trajes nuevos de un grupo se van a presentar, no diré de qué, porque tampoco quiero adelantar, pero son 16 trajes y estamos a la espera de que otros 16 también, de otro grupo, lo que pasa es que esos están un poquito más difíciles de que se puedan estrenar, pero si Dios mediante, esperemos que así sea. Pero bueno, hasta el día 19, que es el desfile, hay tiempo todavía para que ya sabemos lo que pasa aquí en esta ciudad. Nos gusta siempre ir hasta el último minuto trabajando y es bien, todo sale bien. Fiestas de moros cristianos y judíos, red de judería. ¿Cómo os ha podido relanzar, cómo os ha podido a vosotros también ayudar a esa red de judería, al que Lorca esté dentro de esa red de juderías, en estas fiestas para vosotros? Mira, de hecho, el año pasado la pregonera fue la directora de la red de judería de España, Marta Puigichal, que de hecho su pregón fue lo leído en la Asamblea General de las 22 ciudades integrantes de las redes juderías de España y ese mismo pregón fue lo enviado a diferentes lugares de todo el mundo. De hecho, a las 24 horas de que lo pronunciara en el Teatro de Guerra de Lorca, el año pasado, en concreto el viernes 12 de noviembre del año pasado, lo pronunció y al día siguiente me manifestaba Marta que en Miami, en Polonia, en Israel, en concreto Jerusalén, en Francia, en Inglaterra, ya había ecos de ese pregón. Para nosotros ha supuesto, obviamente, la integración de la red de judería de España, de Lorca en la red de judería de España, ha supuesto todo un plus para esta institución, obviamente, pero no es solo para esta institución, sino para el conjunto de la sociedad lorquina. Debemos ser conscientes de la importancia y capitalizar lo que fue la cultura judía en el contexto medieval, pero también de lo que nos puede aportar al conjunto de los lorquinos a medio-largo plazo. Pero para eso tenemos que trabajar todos al unísono en ese firme propósito, cosa que algunas personas todavía no lo ven porque piensan en pequeño, que es uno de los grandes errores y defectos que tiene una parte de la sociedad lorquina, pensar en pequeño. Debemos pensar en lo grande, que siempre se quedará en más pequeño, pero si pensamos ya en pequeño se nos va a quedar en diminuto. Por tanto, pensemos en lo grande, que a algún sitio llegaremos. Y otro de los temas en los que estabais trabajando era la declaración de la fiesta de interés turístico nacional. Sí, eso es un trabajo arduo en el que, bueno, seguimos trabajando en ello. De hecho, ahí está la historia también, no nos vamos a engañar, de una razón también por la que queremos que el presidente sea el pregobernador, porque es una autoridad regional, pero no deja de ser el presidente de la comunidad autónoma de la región. Es una autoridad del Estado, ya que estamos en una época medieval, es el representante del rey en la región, por decirlo de un modo. Entonces, el hecho de que sea Fernando López Mira el pregonero, creo que también conlleva un plus para esta consecución de la declaración de interés turístico nacional de las fiestas de San Clemente, Lorca, Ciudad de Frontera, musulmanes, judíos y cristianos. Ajá. Fechas claves y que sí se pueden decir. ¿Pregón, para qué día? Sábado 12 a las 7 de la tarde en el Teatro Guerra. Por cierto, es libre la entrada al Teatro Guerra. Hasta completar aforo. Hasta completar aforo, obviamente. Obviamente habrá una serie de lugares reservados, eso es algo y obvio en cualquier evento, ¿no? ¿Hay posibilidad de cambiar o habéis estudiado cambiar el escenario de ese pregón? ¿O vosotros os centraís en el Teatro Guerra? Me refiero, por ejemplo, a un espacio nuevo que es Ifelor, que a lo mejor es más amplio, que es más… No sé si vosotros habéis estudiado esa posibilidad de cambiar. Nosotros hay una serie de cosas. Algunos años hemos tenido que, y me voy a permitir la expresión, tragarnos el tener que irnos a la colegiante de San Patricio a celebrar el pregón de San Clemente. No lo vemos ni nunca… Cuando lo hemos tenido que celebrar ahí, pues ha sido por circunstancia ajena a nuestra voluntad y no lo vemos. No lo vemos porque, además, no tiene el ambiente y la alegría que puede ofrecer el teatro. Al final, aunque desaparezca el Santísimo de la Altar Mayor de San Patricio, la algarabía y la alegría que conlleva la entrada de cada uno de los grupos en el teatro no se lleva a cabo en el caso de la colegiata. Por tanto, yo apuesto firmemente por el Teatro Guerra y, además, porque nosotros tenemos también nuestro dosel ceremonial de la ciudad de Lorca que, en su momento, pusimos a disposición del conjunto de la sociedad lorquina y que, bueno, se hizo para llevarlo a cabo y ponerlo en el Teatro Guerra el día del pregón. Y, bueno, pues, aunque también ya hay quien ha manifestado la posibilidad de reubicar ese dosel en su caso, si se llevará a cabo en el auditorio. Pero es que yo creo, sinceramente, que sería descontextualizar totalmente la ubicación del pregón de las fiestas de San Clemente porque ese mismo planteamiento lo pueden tener otras instituciones en otro ámbito. Pero es que hay cosas que debemos de intentar mantenerlas con ese 12-5 más recogido. Ese encanto, ese encanto especial. Además, hay un recorrido antes, ¿no? Sí, un recorrido que, por cierto, empieza... Ya te he adelantado algo que no es, pero bueno, que empieza en la Plaza del Rey Sabio, en la entrada triunfada del Infante Alfonso, que el año pasado se hizo desde el barrio y, bueno, hubo protestas por parte de algunas personas de que se hiciera desde el barrio y este año se va a hacer desde la Plaza del Rey Sabio. Recorrido, llegada al Teatro Guerra, se hace el pregón y más fechas que tenemos. Y alguna novedad que ocurrirá en la altura de las columnas, pero ya no digo más. Ahí ya son novedades que ya se irán conociendo y que nosotros invitamos a los televidentes que están ahora mismo pendientes de Comarca de Televisión a que se acerquen y que descubran. Pues, mira, ya que estamos hablando de la hija de las huertas, yo voy a destacar algo que sí puedo decir ahora mismo, que es el lunes 14 a las 8 y media en Santa María de la Mayor será el acto de excesión de la imagen que recorría el Camino Feliz y Marco Alcaza, que recorría una imagen... Ya sabéis que en el campo de los casos había la costumbre y todavía permanece en algunos sitios, de que unas imágenes de algunos santos, en este caso de la Virgen de la Huerta, pues recorrían las diferentes casas, una noche, pasaba una noche, un día, 24 horas por cada vivienda, ¿no? Y, bueno, pues esa imagen, que, por cierto, a la que yo hice ya referencia en aquel pregón al que tuve el honor de pronunciar en honor a la Virgen de la Huerta en el año 2019, ya hice referencia a esa imagen que salvara a mi bisabuela María Sánchez. Bueno, pues esa imagen ha sido debidamente restaurada y será cedida por la camarera del Santo Patrón a el CIFROM para el deleite y disfrute de todos los orquinos de los visitantes. Es decir, en ese lunes 14 a las 8 y media es un acto que va a ser protagonizado, ciertamente, por la familia Alcaza, puesto que la familia Alcaza es la que, en torno a la que la ha pivotado y son los descendientes directos de esa señora valiente que aquel 14 de agosto de 1936 se negó a que esa imagen fuera destruida. Voy a recordar brevemente. Su vecina Angustia viene a su casa, le dice, María, ¿te lleva eso o lo tiro? Y María con la misma cogió, dejó sus quehaceres, se dirigió a la casa de la vecina, que en la vecina no estaba la Huerta de la Esquina. En aquella época las casas estaban la una retirada de la otra. Y recogió su imagen y finalmente la incorporó en una de las fresqueras, que son esas aperturas que había en la antigua casa de campo y tapearon mi abuelo Francisco y ella la fresquera. Con esa imagen de la vieja de Huerta que, bueno, pues ahora vuelve a recuperar yo mediante la luz y disfrute de todo el conjunto de los ciudadanos porque, al final de cuentas, es el tesoro de Lorca. Quiero poder disfrutar, efectivamente, como dice la ciudad de Lorca. Desfile parada. ¿Para qué fecha? Pues para el sábado 19, a las cinco y media de la tarde. Estamos hablando del día 12 de noviembre, una semana después. ¿Pregó este viernes? Una semana después, ya estamos hablando del 19. El fin de semana, no quiero adelantar mucho, pero el jueves 17 tenemos la ofrenda floral a Santo Patrón por parte de las diferentes instituciones y de los ciudadanos que quieran ofenderle flores a Santo Patrón. En San Patricio, por supuesto, en la iglesia colegial de San Patricio. Y el fin de semana, 19, 20, 21, 19, 20, 20, perdón, 18, 19 y 20, el Mercado Medieval, el 19, el Mercado, el desfile parada de la historia de la Lorca. ¿Mercado Medieval está fin de semana? ¿No está hasta San Clemente? No, está solo el fin de semana, hasta el domingo, porque los mercaderes, esto es un trabajo plus que tienen ellos, ellos no trabajan esto, ellos tienen... Aprovechan el fin de semana para tener esta... Claro, ahí es donde está la historia. Entonces, yo le exhorté, por favor, de que se mantuvieran, pero no, es que tienen otros que hacer. Y, ciertamente, con las novedades que también se llevarán a cabo el 23 de noviembre, aunque yo puedo destacar de momento, la misa procesión claustral de Santo Patrón en la Iglesia Colegial de San Patricio el 23 de noviembre por la tarde. Ajá. El desfile parada hemos quedado, ¿en qué era el sábado 19? Sí. ¿El sábado 19? ¿Recorrido habitual? Sí. ¿Con sillas también? Sí, la silla gratis, el logo a la Florida Blanca y de Florida Blanca, terminado la Florida Blanca, la procesión de recogida de Santo Patrón hasta la Iglesia Colegial. Ahí es donde estarán las grandes novedades de la nueva escuadra que se está consiguiendo actualmente y se verá y se podrá contemplar los tres grandes bordados a mano que este año se incorporan al patrimonio de la ciudad de Lorca y, por tanto, a cifro. ¿Cuántas personas aproximadamente en el desfile? ¿Algún grupo nuevo que venga de fuera o algún grupo así llamativo? No, vamos a ver. El problema de la incorporación de los grupos nuevos, de los grupos de fuera, es que tenemos que en nuestro recurrido... Nosotros no somos mori cristianos. Los mori cristianos tienen la peculiaridad de que, primeramente, cuentan nada más que un hecho histórico determinado y nosotros contamos muchísimos más, que hablamos de todo lo que es la hipopeya lorquina medieval desde el 713 al 1488. Y luego el hecho de incorporar a cualquier tipo que venga de algún sitio supondría o que lo pusieron al principio del todo, descolocado, o intentaron buscar su ubicación cronológica dentro del contexto del desfile. Y eso, a veces, genera bastantes tensiones. Entonces, de momento, es algo que tenemos pendiente de llevar a cabo. En un futuro no lo detenemos, pero ahora mismo no está previsto. No está previsto, aunque, ciertamente, yo no niego de que nosotros estamos hermanados con Vera, que, por ejemplo, nosotros todo el año participamos en el desfile de Vera. Pero, claro, es más fácil incorporar un grupo musulmán, un grupo cristiano, en un desfile de mauro y cristiano, que ahora mismo choca con la concepción o el formato que tienen las fiestas de Lorca Ciudad de Frontera, musulmanes, judíos y cristianos, que es un producto histórico. Es que aquí sí que quiero apostar y dejar claro que nosotros ya no somos mauro y cristianos. Nosotros somos Lorca Ciudad de Frontera. Es decir, contamos toda la historia medieval desde el 713 al 1488. 12, el pregón. 19, el desfile. Recuerden también que lo van a poder seguir en directo aquí a través de las cámaras de Comarcal Televisión, tanto el pregón como el desfile. El desfile parada, si ustedes, por lo que sea, no pueden estar en Lorca, la comarca del Valle del Guarantín, ya saben ustedes también que es muy amplia y quieren disfrutar de esas fiestas parronales del parrón de la ciudad de San Clemente, pues lo pueden hacer aquí a través de Comarcal Televisión con todo el equipo de profesionales que estaremos muy pendientes de todo lo que suceda y de todo lo que ocurra. Y de todas las novedades. De hecho, lo que pasa es que no quiero adelantar muchas cosas, pero sí que quiero aprovechar, ya que dices que se va a transmitir a toda la comarca, lo que debemos de ser conscientes, y ya aprovecho, es que esta historia medieval que contamos con las fiestas de San Clemente afecta a Águila, a Portolumbrera, a Totana, a Lama de Murcia, a Mazarrón. A la zona de los Vélez. Sí, sí, sí. A Manzora. Exactamente. La época fronteriza de la ciudad de Lorca, Lorca era la capitanía general del ejército castellano frente al reino nazarí de Granada. Y, por tanto, todo lo que nosotros contamos en esta fiesta de San Clemente afecta directamente a todas estas ciudades que son limítrofes actualmente a Lorca, pero que en su momento fueron territorio lorquino. ¿Se ha conseguido el reto de atraer precisamente a esas ciudades? ¿Notáis que cada vez hay más afluencia quizás de ciudadanos de esos municipios, grupos que vienen de esos municipios, como dice De Vera? ¿Hay gente que se relaciona cada vez más también con estas fiestas? Hay gente muy interesada. De hecho, yo te puedo decir que hemos visto como gente de Águila sí que ha concurrido en años anteriores al... De hecho, el estado por la tarde es un día muy recurrente, es un día de asueto. Los papás dicen, pues mira, cojo a los niños y me lo llevo a Lorca a ver el desfile. Es una cosa muy recurrente. Me consta lo de Águila, pero vamos, que yo sé que hay gente de Puerto Lumbra, por supuesto que acude, y de diferentes... Lo que pasa es que ahí es donde tenemos que también implementar mayor apuesta de promoción en el sentido de que posiblemente seamos los grandes desconocidos todavía. San Clemente y el propio día de San Clemente. Actividades también habituales que se vienen desarrollando. Sí, bueno, lo habitual que tenemos... Las ovejas, esperemos que después de cuatro años, finalmente... Ha habido problemas en los últimos años, ¿no? Sí, por el tema de las lluvias, porque tenemos en cuenta que el rebaño se mueve por Ramblas y otro año ha llovido y eso ha imposibilitado el poder trasladar el rebaño hacia la Plaza de la Estreca, donde comienza la entrada del rebaño a la ciudad. Entonces, eso ha dificultado, llevamos ya cuatro años, esperamos que este año finalmente puedan volver a entrar la oveja a la ciudad para conmemorar lo que es la leyenda que está inscrita a sangre y fuego en el corazón lorquino y, por supuesto, al día siguiente tendrán el torneo en el teatro... Uy, el teatro que no es... En el castillo de Lorca, la refriega y con algunas novedades que se van a incorporar, pero bueno, ya no puedo adelantar más cosas, si no, al final me van a matar. Abertura de las puertas, sí, ¿no? Hombre, eso, por supuesto, no faltará más, que el día grande de Lorca, uno de los grandes días, o el día nacional lorquino, no se pueda visitar de modo gratis y que los lorquinos puedan disfrutar de su castillo, que es la corona de esta ciudad y, por supuesto, el gran baluarte que defendió esta tierra y en el que, bueno, muchos miramos todas las noches. Yo voy a recordar aquí, voy a aprovechar para recordar que todas las mañanas mi abuelo Francisco, desde la huerta de Lorca, se levantaba todas las mañanas y lo primero que hacía era mirar hacia el castillo de Lorca. Futuro, hemos hablado de todos estos aspectos y cuestiones en los que estáis trabajando, en lo que ha ido modificándose y cambiando esta Federación San Clemente, Asociación Juvenil, ¿cómo estáis trabajando? ¿Cómo estáis con los jóvenes que vienen apretando? ¿Y cuáles son los proyectos que hay dentro también de la Asociación Juvenil? Pues mira, uno de los grupos nuevos justamente de integrante de entre 15 y 22 años en el que se incorpora este año a la fiesta, pero tengo que mandarle un fortísimo abrazo, por cierto, al presidente de la Asociación Juvenil San Clemente, a Miguel Ángel Vera, porque resulta que, bueno, tiene una cuestión personal y hay que mandarle un abrazo muy fuerte, pero está haciendo un trabajo muy incomiable y sobre todo porque hay alguna actividad de las novedas que se van a hacer este año que la han organizado ellos mismos, estos jóvenes, dándole el toque más festivo a las fiestas de San Clemente y que, bueno, llevamos ya la intención de llevarla a cabo hace ya tres años, se pudo por el tema de la pandemia, el año pasado hubo un problema todavía de la limitación de aforo y este año siguió en mediante se van a llevar a cabo si Dios quiere. Pero bueno, eso ya le corresponde a él y que para eso se lo ha currado, se lo ha trabajado junto con su equipo y además como una avanzadilla de ese futuro prometedor que tendrá la institución y con el objetivo claro de que a ver si ya nos cubrirán los que estamos aquí porque hemos sido reelegidos el día, creo, el 4 de julio por unanimidad pero por otros cuatro años pero habrá que ir pensando en que habrá que hacer un relevo. Vienen apretando fuerte por lo tanto, vienen las nuevas generaciones vienen con ganas precisamente de tomar ese relevo que estás pidiendo, ¿no? Yo me estoy muy contento de que ellos tengan ese objetivo, lo que pasa es que todavía en algunas cuestiones hay que reconocer que todavía está un poquito verde, en algunas cosas, en otras no, en otras no adelantan ya nosotros pues vamos, se saben muy bien lo que quieren y el por qué y el cómo y eso me hace sentir muy orgulloso porque además de hecho hubo también un sector de la federación que no quería apostar por los jóvenes y nosotros estamos apostando por ellos cuando hubo algún intento de alguna candidatura en anteriores convocatorias que intentó decir que había que dejar que eso era un pegado posticio que no era necesario. Los jóvenes son el futuro en cualquier institución, los jóvenes son, deben de ser escuchados, deben ser modelados, deben de ser también animados y es lo que intentamos desde esta institución hacer en la medida de lo posible y ciertamente cuando en su momento hace dos meses, tres meses, bueno, hace ya más, perdón, hace más de mes, nos dijeron un grupo de jóvenes que querían participar en las fiestas le estamos poniendo todos los medios a vida y por haber para que sea una realidad en este San Clemente. La juventud que es el futuro como bien dices, presente y futuro, presente y futuro y que ojalá que cada año se vaya consiguiendo poquito a poco o mucho a mucho el que sean unas fiestas que los lorquinos se estén identificados, que los lorquinos se vayan quedando, que disfruten de esa subida al castillo, que vayan disfrutando de todos y de cada uno de los actos y que son unos bonitos días para disfrutar de ese mercado medieval, de ese encanto que genera la ciudad de Lorca con esa estampa medieval y sobre todo con el trabajo y con el esfuerzo que se está desarrollando desde la Federación San Clemente. Bueno, nosotros humildemente hacemos todo lo posible para que los ciudadanos de Lorca se sientan identificados con estas fiestas, sobre todo deben de sentirse identificados desde el conocimiento porque desde el conocimiento se sentirán cada vez más identificados. ¿Qué quiero decir con esto? El pasado medieval de Lorca no es de la Federación San Clemente, el pasado medieval de Lorca es de todos y cada uno de estos ciudadanos que habitan estas calles, en recuerdo claro de todas esas personas que en otro tiempo trabajaron, lucharon por defender esta tierra, hacerla florecer y por supuesto hacerla cada vez más grande. Es decir, Lorca debemos llevarla en el corazón y posiblemente en estas fiestas de San Clemente o en todas las fiestas de San Clemente la única vocación que ha seguido ininterrumpida en esta ciudad desde el siglo XIII presente es la vocación más antigua perenne, inalterable en 700 años. Otras vocaciones han ido y han vuelto pero esta lleva 700 años recogida en los papeles y es el alma de sentir Lorquino de su historia, de su pasado, de sus antepasados. Por ellos y para ellos debemos seguir luchando por esta fiesta. Por las tradiciones y por las costumbres y por la fiesta de San Clemente organizada por la Federación San Clemente que se me olvidaba la procesión del patrón ¿has comentado el día? La procesión del patrón era una procesión claustral. El santo patrón cerrará el gran desfile parada como el año pasado lo hizo puesto que resulta que a los ciudadanos les encantó y vos populis vos dei yo ahí no me meto a mí la gente el año pasado todo el mundo vino diciéndome es que ha sido un puntazo ha sido un acierto la gente estaba encantada de ver a ese santo patrón y además el desfile se hace para y por él es decir que él cierre con todos los honores el gran desfile de la historia medieval de la ciudad de Lorca de la ciudad de Lorca el patrón de la ciudad de Lorca recuerden también que hay subida al castillo que será el próximo 19 de noviembre por la tarde que será las 4 y media de la tarde y recuerden que también hay un concierto de primavera ese mismo sábado que ustedes no se pueden perder y que también si es que son muchos elementos para no irse de la ciudad Luis y para disfrutar y sobre todo para todos los que están en la comarca venir y disfrutar de la ciudad de Lorca de esos días el fin de semana el 18 el 19 el 20 lo hemos preparado en plan guay viene cargadito de eventos el que se vaya es un delito de esa majestad no creo que se vaya no creo que se vaya el que tiene que venir tienen que venir los demás aquí efectivamente y si ustedes no pueden por cualquier circunstancia o por cualquier situación ya lo saben tanto el pregón como el desfile parada aquí en Comarcal Televisión en directo para todos ustedes con los trabajadores y con el grupo profesional de esta casa Luis Antonio que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí esta noche damos turno ahora a la tertulia en la que bueno hoy contamos con otros compañeros muchas gracias muchísimas gracias a vosotros y a este rey y gladi que fue en su momento y que sigue trabajando para y por la fiesta de sangre 20 enhorabuena muchas gracias pues detalles que hemos conocido algunos que les podíamos ofrecer otros que ya se irán conociendo próximamente y que lo irá desvelando tranquilamente Luis Antonio Torres del Alcazar consejos publicitarios preparamos ya lo que es la mesa la tertulia y el coloquio y analizamos otras cuestiones ¡Gracias! Gracias.